¿Quieres comenzar a operar en criptomonedas? Quedate en este video porque te voy a hablar de la plataforma de Webbit y algunas autorizaciones que seguramente te van a interesar Vamos con la intro y comenzamos Bien gente, esta plataforma ya la había traído en el canal en el pasado es una exchange donde puedes comprar criptomonedas entre ellas la posibilidad de dolarizarte ya que sabemos que en Argentina conseguir el billete verde es bastante complicado no voy a explicar como funciona porque ya lo he explicado en el canal simplemente quiero mostrarte algunas cosas nuevas que agregaron en esta plataforma para aquellos que quieren arrancar e iniciar en el mundo de las criptomonedas toda esta información que les voy a estar compartiendo me llegó en el correo que estamos viendo aquí en pantalla que dice nos integramos con BitTegra la primera wallet de DAI que se integró con buen Bit para ofrecer nuevas posibilidades en el mundo cripto adicional a eso también nos ofrecen o nos mencionan a partir de ahora vamos a poder enviar DAI gratis DAI es una criptomoneda estable es decir, a la par que el dólar gracias a la red de Binance Smart Chain ustedes saben que Wenbit tuvo mucho problema por el tema de las comisiones a la hora de mover monedas entonces ya la gente dejó de utilizarlo porque le pareció bastante cara las comisiones pero ahora gracias a Binance Smart Chain la nueva red de Binance todo esto se hace mucho más sencillo también podemos leer que dice envía DAI gratis a cualquier usuario de BitTegra muy popular en Venezuela mirá vos que la verdad que es tremendo pero bueno dice guarda tus DAI de manera segura con tus propias llaves privadas esto es algo interesante porque como nosotros mencionamos Wenbit no es la opción para guardar tus criptomonedas a pesar de que a ver si tienes un poquito de criptomonedas aquí no pasa nada pero si tienes una buena cantidad no deberías de guardarlo en esta plataforma ya que si por alguna razón desapareces se llevan tus criptomonedas por eso es importante que la plataforma nos menciona que se han añadido a esta wallet que se llama BitTegra que ahora lo vamos a ver a continuación pero quiero mostrarles esta cuestión adicional a eso también sumaron un nuevo par que es Ethereum que ahora lo vamos a ver dentro de la pantalla como un nuevo par para poder comprar esta criptomoneda así que si no tienes cuenta en la plataforma de Wenbit es super mega sencillo abajito en la descripción te dejo el link para que te sumen igual no hay ningún link de referido así que si querés sumarte directamente no pasa nada si querés comenzar a utilizar la plataforma de Wenbit es super mega sencillo le das aquí a registrarte pones tu correo una vez que haces eso vas a poner tu documento y ya estaría registrado para empezar a utilizar la plataforma abajito en la descripción te dejo el link para que accedas directamente una vez que te hayas registrado vas a ver la plataforma de esta manera cambiaron algunas cositas que la verdad que estaba bastante interesante para mencionar así que vamos a mencionar una por una tenemos el tema de los dólares tenemos el tema de depositar pesos tenemos DAI que es una criptomoneda estable a la par que el dólar o sea tiene el mismo valor que un dólar lo cual es una buena manera de hacerse de dólares ya que lamentablemente aquí en Argentina a comprar dólares como tal tenemos el límite de 200 dólares dado a toda la situación que estamos viviendo así que comprar DAI si no hay problema referente a ese tema y podemos hacernos de dólares con esta manera depositaríamos pesos compraríamos DAI y después esos DAI los podemos convertir a dólares y llevarlo a la cuenta bancaria si es que nosotros quisiéramos la verdad que es super mega sencillo después tenemos Bitcoin y también tenemos el par Ethereum que antes no está ahora ya que está bastante bastante bien acá tenemos la opción de poder comprar la opción de poder vender para poder retirar y para poder ingresar dinero fíjense que en el tema de las inversiones tenemos un 10% de interés si dejas la moneda DAI alojada en esta plataforma obviamente este porcentaje varía según el mercado de la criptomoneda así que no podemos fijar que siempre se va a mantener en ese porcentaje pero podría ser interesante para las personas que tengan un poco de DAI y que quizás de alguna manera le puede llegar a generar algo de interés la manera de depositar fondos en la plataforma es super mega sencillo acá tenemos para poder ingresar fíjense que podemos ingresar pesos obviamente tenemos que vincular nuestra cuenta bancaria a esta dirección una vez que tenemos los pesos lo que tenemos que hacer es elegir que vamos a hacer en este caso yo podría con mis pesos ir aquí a comprar y elijo lo que yo quiera comprar yo puedo comprar DAI que va a la par que el dólar es decir estaría comprando dólares aunque es en la criptomoneda DAI y de esta manera convertiríamos los pesos en dólares una vez que tenemos los DAI lo que podemos hacer es ir aquí a la parte de vender la manera de ingresar dinero a la plataforma es super mega sencillo vamos aquí a ingresar fíjense que acá podemos por ejemplo ingresar pesos ingresar dólares que bueno evidentemente con todo el tema que tenemos lío en Argentina no se puede podemos ingresar DAI de otra plataforma un exchange o una wallet Bitcoin y Ethereum por ejemplo vamos a ingresar pesos obviamente tenemos que vincular nuestra cuenta bancaria esta es la información que tenemos que copiar en nuestro banco para depositarlo en la plataforma una vez que le hacemos una transferencia a esta plataforma vamos aquí a billetera yo por ejemplo quiero comprar que voy a comprar puedo comprar en este caso DAI DAI tiene un mismo valor que un dólar entonces yo compraría por ejemplo si quiero comprar no sé 100 DAI que valdría a 100 dólares me saldría esto fíjense que el valor del DAI está a 164 dólares si es un poco caro bueno todo está caro en Argentina la verdad que es un lío pero bueno ese es el precio que estamos teniendo en este momento entonces con esta cantidad de pesos tendría que depositar para poder comprar 100 DAI una vez que tengo los DAI que tengo que hacer si yo ya los quiero dejar ahí los puedo dejar ahí y si los quiero vender y obtener dólares iría a DAI vendría aquí acreditación en dólares ya no en pesos y convertiría los 100 DAI que compré inicialmente en dólares entonces nuevamente yendo aquí a billetera vería mi resultado aquí en dólares de aquí lo puedo llevar a mi cuenta bancaria esa sería la manera de obtener dólares sin comprar netamente dado todas las restricciones que tenemos después del resto sería comprar Bitcoin Ethereum dependiendo de la necesidad que nosotros tengamos ahora como dijimos lo interesante de este tema es que nos mencionaba que podíamos enviar DAI totalmente gratis gracias a la red de Binance Smart Chain que la verdad que es lo que nos llama la atención ya que lamentablemente a la hora de enviar criptomonedas de este Chain era muy pero muy caro ¿por qué? porque se estaba haciendo a través de la red de Ethereum ya gracias a la red de Binance esto hizo que básicamente el costo sea muy bajo prácticamente gratis la verdad que estaba bastante interesante y bueno aquí por ejemplo tenemos en el Twitter cómo hacer esta cuestión como les mencioné la plataforma de Webbit se unió a la billetera de Bitera que la tenemos por aquí es una billetera donde nos van a dar las llaves privadas para almacenar nuestras criptomonedas de esta manera si estaríamos seguros al almacenar criptomonedas con esta wallet ¿por qué? porque tenemos nosotros las llaves privadas y no van a hacer uso de nuestras criptomonedas y si por esta es la página si ustedes quieren ver más al respecto es una wallet básicamente aquí tenemos DAI la criptomoneda estable más segura nos habla de dolarizarnos sin barrera transferir DAI gratis invierte inteligentemente ¿qué puedo hacer con Bitera? dice que podemos hacer transferencias internacionales en dólares digitales lo cual está bastante bien podemos hacer inversiones en DAI al 8% bueno ahí vemos en la plataforma que estaba al 10% también y lo podemos abrir hacia el mundo cripto y las finanzas descentralizadas bien para arrancar lo que tenemos que hacer es darle aquí a descargar la billetera fíjense que lo tenemos tanto para Android como Apple si vamos aquí nos va a llevar directamente a lo que es la Play Store que la tenemos aquí y tendríamos que descargarla yo les voy a mostrar cómo es porque la verdad que me parece interesante cómo funciona bien ahí estamos en la billetera de Bitera presten atención porque está bastante interesante podemos conectar lo que es el exchange de Webbit aquí a lo que es la wallet y tenemos la billetera propiamente dicha con las llaves privadas para guardar nuestras criptomonedas ¿cómo sabemos eso? porque acá tenemos por ejemplo dice activa tu billetera recibe DAI y genera rendimientos y no daño es lo mismo que Webbit básicamente fíjate que acá te dice que vas a poder enviar gracias a la red de Binance Smart Chain la cual está bastante interesante ¿cómo se hace eso? aquí por ejemplo en Twitter nos menciona y nos enseña cómo hacerlo les voy a mostrar para que vean que es súper mega sencillo ahí estamos en la wallet vamos a Bitera ahí ponemos el monto que queremos pasar de Buenbin a la plataforma a la wallet de Bitera y dice listo perfecto y ahí copiaremos la dirección de Binance Smart Chain a donde quisiéramos enviarlo pondríamos el monto podríamos confirmar envío y listo ahí se enviaría los 5 DAI que pusieron ahí como ejemplo para ver la cuestión y aquí lo vemos exactamente lo mismo está interesante porque se conecta directamente con Buenbit hacia la wallet de Bitera y podemos hacer lo que se nos antoje que podría ser una buena manera para aquellos que quieren empezar a comprar criptomonedas si le damos aquí aquí arriba fíjense que tenemos para activar la wallet de Bitera y movernos totalmente descentralizados sin que nadie sepa los movimientos que hagamos esto podría ser muy interesante para la gente que quiere comenzar a operar y comprar criptomonedas enviar a recibir y hacer diferentes mañas que la verdad que está bastante bueno la wallet es muy sencilla por ejemplo acá podemos enviar dinero bueno a mi me parece que no tengo fondos acá podemos recibir dinero acá copiaríamos la dirección y se lo pasaríamos a algún amigo acá tenemos para escanear el código QR para poder enviar criptomonedas obviamente a mi me va a parecer que no tengo fondos pero bueno es para que lo puedan ver acá nos habla de recibir bueno básicamente lo mismo acá nos menciona que podemos utilizar la billetera de bitera de fit día a día para poder hacer actividades con la billetera y comenzar a hacer transacciones bueno a ver que podemos mostrar acá acá tenemos el usuario acá tenemos la dirección para poder compartirlo a quien querramos después tenemos el tema de seguridad que ahí está la llave privada una vez que te creas la cuenta te dan las llaves privadas y nada más gente la verdad que es una wallet super mega sencilla se conecta directamente con la plataforma de buen bit y es una manera más de comprar criptomonedas para todos aquellos que quieran comenzar a comprar criptomonedas bueno gente hasta aquí ha sido todo espero que la información te haya servido y gustado y si es así dale un me gusta suscríbete al canal para que no te pierdas ningún video si tenés preguntas al respecto me lo dejás en los comentarios que yo siempre estoy atento a ustedes súmese al grupo de Telegram donde estamos muy pendientes y hablando sobre inversiones criptomonedas finanzas y demás también tenemos un canal de noticias donde compartimos todo lo relacionado al mundo de las finanzas emprendimiento y criptomonedas los links los estoy dejando abajito en la descripción gracias por ver este video y nos estamos viendo en un próximo video bye bye